¿Qué hará con mis manos? 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 Hablaba solo antes, nada solo me escondré Que no haría para ti, de a ti, de a toda el mar y ser Mis amigas, yo sé que es para ti, antes de ti no era igual Antes de ti, ya no tenía sentido, antes de ti, no soy más Que amo mis amores, que amo mis amores, que amo mis noches, que amo mis días Que amo tu esencia, que se acerra a ti Que amo mis amores, que amo mis amores 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.